En el video de hoy vamos a ver cómo construir un balero lineal a partir de materiales que podemos encontrar fácilmente ya sea en casa o en el taller en casa. Se trata de un balero que nos va a servir para la construcción de esta estructura o este mecanismo que estoy haciendo, que se trata de una máquina CNC y que parte de ella va a ser la base con estos baleros lineales. Entonces vamos a ver un poquito de qué son los baleros lineales y enseguida vemos cómo hacer el balero. Seguramente transformar un movimiento giratorio en un desplazamiento lineal ha sido uno de los avances más importantes en cuanto a mecanismo se refiere. Ese desarrollo propició la creación de diferentes máquinas como los tornos, fresadoras, CNC y centros de mecanizado, solo por mencionar algunas aplicaciones. El desplazamiento lineal requiere de bases, soportes o guías y se pueden utilizar simples ruedas o digamos llantas o soportes conocidos como cola de milano, muy populares entre los tornos y fresadoras universales. Hasta baleros lineales de bolas como los que podemos ver en pantalla. Aparte de los baleros lineales como los que acabamos de ver en pantalla y que ya tenemos aquí en la barra, podemos utilizar también bujes que podrían ser como estos o como estos otros que tengo aquí en esta máquina, en este mecanismo, que están hechos a base de un injerto de bronce en aluminio. Pero vamos a hablar en realidad de lo que son los baleros lineales. Bien, los baleros lineales, desde mi punto de vista, y como dicen en México, cada quien habla como le va en la feria, entonces yo les comparto mi experiencia. Tienen algunos problemas. El primero de ellos es su costo. Son piezas bastante caras y los queremos de una determinada calidad. Ya nuestros amigos orientales están haciendo sus versiones económicas, pero hasta donde yo sé no resultan tan buenos. Entonces habría que tomar la información con discreción o usarlos con discreción. Segundo es que la barra en la cual se va a alojar el balero, tiene que ser rectificada a la medida del balero lineal. De lo contrario no funcionan correctamente o no como deberían. Esta barra que yo tengo aquí, que es de acero inoxidable, no está rectificada. La compré, de hecho, donde compro el aluminio. Entonces es una barra normal de acero inoxidable de tres cuartos y el balero también es de diámetro tres cuartos. Y sin embargo, miren, sí se desliza, pero le cuesta algo de trabajo. Le cuesta algo de trabajo porque no está rectificada la barra con respecto al diámetro del balero. Entonces habría que tener cuidado con eso. Y también va a tener un determinado juego si es que no está rectificada la barra para usarse en ese balero. Otro problema también, voy a hacer un acercamiento a la cámara. Es este juego que se puede observar aquí en la unión del balero. Ese empaque que tienen ahí, que sostienen las bolas que hacen girar al balero o rodar al balero o moverlo, producen un juego. Y si ese juego no es corregido durante la fase de diseño o de construcción del mecanismo, lo más probable es que arrastremos ese juego en nuestro mecanismo o en nuestra máquina. Quien ya lo haya usado ya, seguramente sabe lo que les estoy hablando. Entonces yo me inventé o diseñé este balerito así. No es la gran cosa, no es cosa del otro mundo. Hay muchas versiones de este tipo de baleros o de cómo hacer baleros a base de estructuras, de perfiles o de ángulos. Pero este en particular me gusta por una serie de características que tiene. Vamos a ver cómo construirlo y luego vemos algunas cosas más acerca de este balero. ¡Gracias! 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 Como pudieron apreciar es bastante fácil construir el balero. Hay que considerar nada más que las medidas que acabamos de ver sirven para alojar una barra cuadrada o barra redonda de una pulgada. Puede ser una barra cuadrada de uno por uno pulgadas o también puede ser una barra redonda con diámetro de una pulgada. Bueno, vamos a ver ahora cómo se ajusta el balero una vez que ya está montado sobre la barra o sobre su guía para que vean el ajuste casi perfecto que puede obtener el balero. Bueno, cuando recién hayamos montado el balero en la guía, lo que va a pasar es que va a tener este juego. En este momento esto es normal. Lo que tenemos que hacer es ajustar tanto este balero como este de arriba, que son fijos, de tal manera que queden presionados con el perfil. Y contemporáneamente comenzamos a ajustar, por ejemplo, este de aquí abajo para subirlo. Ahí comienza a subir hasta que toque la guía y empiece a rodar. Voy a aflojar un poco la tuerca. Así, lo ajusto, comienzo a girar el tornillo de ajuste. Ahí el balero va a comenzar a subir. Ahí donde se siente que ya está comenzando a tocar o se ajustó, en ese momento nosotros ya podemos apretar la tuerca. Liberamos el tornillo de ajuste y vemos ahí que tanto el balero de arriba como el de abajo ya tocan. Entonces esto ya nos dio una parte del ajuste. Ahora tenemos que hacer la misma operación, pero con el balero de este lado. Vamos a ajustar con su tornillo de ajuste. Mantenemos el balero de este lado presionado y comenzamos a mover el tornillo para mover este balero. Ahí ya atora. Perfecto. Aprieto la tuerca. Y libero. Y como podemos ver, ahí ya quedó nuestro ajuste. Y los cuatro baleros tocan en la guía y los cuatro baleros pueden rodar tranquilamente. Repetimos la misma operación del otro lado del balero. Una vez completada la operación verán que el balero ya no tiene juego y que los cuatro baleros, tanto de la parte posterior como de la parte anterior, giran perfectamente ajustándose a la guía. Hasta aquí el video del día de hoy. Déjenme como siempre mandar unos saludos a Roberto Ruiz de Puerto Rico, Alberto Chávez de Monterrey, Nuevo León y a Martínez I2K de la Ciudad de México. Gracias por haber visto el video. Si les gustó, like y no olviden suscribirse al canal si es que aún no lo hacen.